Bueno mirá Vamos a desarmar esto Y ahora vas a ver por qué Tuve que hacer esto Y de dónde es ¿Ves? Ahora yo en el otro Para Este viene así ¿Estoy bien? Si, estás perfecto negro Ahí entró Le pongo dos cables acá Y pruebo aquel motor Si aquel no anda Tengo que desarmar todo el módulo Y armar este Si aquel anda, ya está Bueno, te quería mostrar eso perro Vamos para allá Bueno perry, acá tengo la batería Ahí tengo el módulo Así que ahora vamos a probar a ver si anda el motorcito El motor Vamos a probar Nos sentís de primera loco Listo amigo Listo amigo Esto está funcionando Genial perro Bueno, ya que estoy voy a probar este loco Olvídate Listo, este también está andando Bueno, ahora sí Basta de juegos Vamos a armarlo Bueno amigo No te pude filmar nada Así que vamos a chusmear un poco Para que te quede un poco más cómodo Para sacar solamente la use Eh... Tienes que sacar esta chapa El soporte, ves El soporte Tiene Esos dos Que van agarrados acá Acá Ahí están Esos dos agujeros No los de abajo Los dos más de arriba Ves que tienen rosca Vamos con el zoom Y después Y después Tiene otro más Que está detrás del caño Este No ese Sino ese Que apareció ahí Con rosca Que ese tercero Sería Este Ves Que tiene ahí tipo corredera Bueno Sacás esos Y después de abajo Que queda de contra incómodo Tiene dos torques Ves Uno Dos Estos te vuelven loco Pero bueno Paciencia Si lo vas a tener que hacer Paciencia Sacás Y ahí te queda el módulo libre Aflojas la bomba Ves que yo la tengo La bomba de freno Ya la tengo floja Y tiene movimiento Ahí te permite Levantar Esto Igual pasa De milagro por acá Tienes que hacer bastante fuerza Y pasa Y ahí podes sacar el módulo Bueno Creo que quedó claro Loco Así que ahora voy a hacer Todo esto que te conté a la inversa Y Y no te filmo Porque Posta que Tengo que estar tirado ahí Si no Olvidate Si sabe que te filmo todo amigo Eh Bueno Listo Vamos a mandarle máquina Loco Ahí ya te voy a mostrar Por lo menos el módulo puesto Bueno Ya tengo ahí Todo instalado Loco Ahora voy a seguir armando la batería Y el resto de las cosas Ya tengo Todo Todo listo Ok Bueno A seguir perro Manija 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 perro Ahí está Bueno Listo Que se quede ahí mudo Mirá Me armé todo perro Batería La hidráulica Abajo Ya está el alternador La poli B Bueno Me falta Me falta todavía Armar el El Eso El coso Eh Bueno Ya lo tengo Ya lo tengo Le tengo que poner acá todavía un cobertor Que es ese Y ahí está el bendito que tengo que armar Y ahí está el bendito que tengo que armar Y ese va a costar perro Mira hasta que no me salga el nombre No corto esta parte Eh... Vale, vale, decilo vos Que hijo de... No puedo ir boludo Eh... Me odio No voy a cortar boludo No voy a cortar No voy a cortar Tiene que salir el nombre Esta parte va rápido Y es... El electro Listo Ahora voy a poner el electro Y ya... Termino Ya estamos Ya está Mirá ¿Sabés cuánto voy? Para, para, para Aguanta Ahí está ¿Sabés cuánto me falta boludo? Diez minutos Diez minutos y ya está Porque tengo todo armado Me falta poner la rueda El cobertor ahí abajo Y ya está Listo Pero... Ahora me voy a quedar yo a manejar boludo Porque tengo unas ganas de ver A ver si Funko no Pero hasta acá llego Vos no porque Para vos sigue Al toque Pero yo me voy a dormir Y... Mañana quiero sopletear un poco acá boludo Porque le quedó bastante mugre, ves? Y no da Quiero limpiarlo un poquito Aunque sea ahí la zona Sopletear Porque se me cayó un poco de... Se me cayó bastante de hidráulico Y quiero sopletear un poco ahí Así que... Yo freno Maldición Ya te digo Me quedan diez minutos boludo Es más... Ya le pongo la batería y lo puedo poner en marcha Pero no... Mañana lo quiero sopletear Poner el escáner y ver qué onda Así que nos vemos en un rato perro Bueno amigo Quiero hacer algo previo a darle marcha Ahí lo tengo con la batería conectada Ya está listo, falta solamente el filtro De acá abajo ya lo tengo también Limpito Eh... Te muestro un poquito Ya está sopleteado perro, eh? Bueno, mirá Ahí tengo la compu Ah, es la llave boludo Pará Eh... ¿Cuál era? ¿A dónde está boludo? Uh... Tengo una banda ¿La dejé en otro lado? ¿Puestas no están? Mirá boludo Eh... Bueno, pará Ahí te muestro Voy a poner el escáner ¿Viste que no entraba hoy? Vamos a ver eso Ahí ya conecto el escáner Me mando y... Y listo Ahí ya te muestro Bueno, vamos a hacerlo un poquito largo Ah, pará Vamos a ponerlo en contacto Ahí yo ya lo tengo Pero voy a entrar en... En... O bueno, voy a entrar en gasolina Eh... Ahí pongo el contacto Y te acordás que estaban las luces del ABS Prendida la del freno de mano Que ya lo saqué Eh... Bueno, vamos a darle contacto A ver si prende algo, loco Ay, Diosito Bueno, cañón, boludo Cañón Ahí está todo apagado Así que ya Quiere decir que estamos Dentro del... O sea que ya lee el ABS Pero vamos a probar primero esto Ahí seguro te lo paso rápido ¿Vale? ¿Vale? Uy, está en cualquier lado Ahora sí Bueno, listo Ya entramos Después voy a volver a entrar Y vamos a ver si tiene algún error Y se lo borramos Vamos a entrar ahora al ABS Ese perro ¿Lo marqué o no lo marqué? Ahora sí, amigo De una, amigos Bueno, nos conectamos con el ABS y ya estamos adentro A ver si tiene algún error esto No hay códigos de abriga ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Vale? vamos a mandarnos otra vez a ver si tiene algún error esto ya que está no te quiero decir más que hace frío y que el odio el frío por el odio el odio pero no te lo quiero decir más no lo voy a borrar se lo voy a dejar vamos a ver si prende loco bueno sin cortar sin cortar después le saco el jano sin cortar vamos a ver cómo carga estamos cañones loco olvídate ahora falta la luz no sé si me vas a escuchar porque esto encima le falta el filtro arrancó de una perro a ver cómo hago acá para que no se me caiga esto boludo y ahora se me va a complicar negativo positivo ahora si está apoyando más listo olvídate de primera de primera bueno ya está amigo ahora armo y termino el video cañonas chau vamos a apagar esto flama perro olvídate bueno listo loco terminado el fiesta hasta acá llegamos y que te iba a decir si mañana cuando lo pruebe pinta algo el video sigue si no hasta acá hoy es domingo es tarde y bueno ya está loco ya está espero que te guste que te sirva y nos estamos viendo que yo con la cangú con el clio algo algo a pintar así que nos vemos en un par de días a perro me olvidaba gracias bruno por confiar en mi loco así que bueno eso nada más abrazo chau nada está terminado perros nada te explico un poco volvió a prender la luz del abs pero solamente la luz ahora yo ya tengo conexión en lo que es el abs ahora sí ya tengo conexión con el abs qué pasa yo antes no tenía conexión y no sabía cómo estaban los sensores o la lectura de los sensores así que yo calculo que es por ahí porque conexión ahora tengo bueno es común esto bastante común que cuando no tenés conexión estás a ciegas reparas eso y salen las nuevas los nuevos problemas y los hay bueno voy a chusmear a ver qué pasó por ahí es algún sensor algún lector o algo de eso alguna fónica voy a chusmear a verte bueno una buena y una mala la buena es que ya lo tengo identificado la mala que corté boludo pero no importa ahí en estos momentos te estoy dejando la foto del código que salió tengo lío con la rueda fónica del bueno ahí lo leíste o lo estás leyendo en estos momentos con la rueda fónica trasera del lado del conductor izquierda aparentemente o está rota o algo pasa encima el cliente me tiró la data de que había una de las fónicas traseras recién que estaban problemas así que listo ya está hay que cambiar la fónica y volver a escanear a ver si se le pasaron los males y si esto ya se termina así que vamos a ver perro llegó la la rueda fónica ahí está llegó la rueda fónica por ml así que ahora te cuelgo a la cámara y vamos a ver qué vino acá bueno vamos a ver qué hago qué hago por acá corto obvio oh dios estaremos yo creo que sí bueno vamos a ver si es la misma cuando la desinstale que ahí te filmó vídeo largo de este perro y seguimos por lo menos vino esto y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se ve? Para, ahí te la llevo ahí al banco pero está rota Mira amigo ¡Voladísima está esta fónica! ¡Voladísima! Bueno, ahí ya te cuelgo la cámara Es más, ni voy a cortar, mirá Pero, de una Volada, ¿no? Bueno, ahí limpio un poquito acá y traigo la otra Vamos a ponerla Bueno, mirá lo que conseguí Esta es una pista de un rodamiento viejo Me entra justo acá Sin tocar lo que es el magneto Lo que es el imán Esto es imán Sin tocarlo Me da justo, loco Así que, ahí cañón Le voy a ir pegando de a poquito acá al costado Y voy a ir clavando esto Bueno, primero voy a limpiar un poquito acá Y ahora lo hacemos Listo amigo, ya está Bueno, ahora te voy a mostrar Ya está instalado Le pongo el escáner Y voy a pegar una vuelta Quedó cañón, no olvídate Este es un clásico, ¿ves? Blacky bajando la música Escuchá Ya lo tengo Bueno, mirá ¿Listo? Bueno, ahí me voy a poner a borrar el DTC que levantó Y vamos a pegar una vuelta Bueno, voy a pegar una vuelta Yo te voy a filmar así nomás Y se quedó cañón Ahí terminamos el video Bueno amigo Contacto Ahí lo tenemos ¿Listo? Vamos a darle ¿Dónde estás acá? Ok A ver Vamos a borrar esto Vamos a borrar esto Ya fue reparada, perro Che, esto me enfoca cada vez peor, boludo Pero no te voy a cambiar Hasta que YouTube no me pague Mirá, se empacó, che Dale, si te voy a cambiar Listo Bueno Ahí saco el escáner Y vamos a pegar una vuelta Y terminamos el video Si quedó bien Ya es el segundo fin, eh Listo, perro Bueno, estamos Mirá Cañonazo, perro Ya con esto terminamos el video Y esta es definitiva, amigo Uh Estamos Se me viene un auto como loco Así que corto esto Nos estamos viendo la próxima Muchísimas Y muchas gracias, chavón Difícil manejar con el celular en la mano Así que Ya me vuelvo al taller Abrazo, perro Nos vemos